donde está apoyando los cultores a los artistas de teatro especialmente es un centro cultural virtual realmente es una plataforma para dar cursos online realmente es eso pero en cuarentena se le ocurrió bueno de qué manera puedo yo aportar como muchas personas que pensamos de qué manera podemos aportar en cuarentena qué sé hacer cómo puedo colaborar con las personas entonces Richard decidió utilizar su plataforma que realmente la estaba dedicando a la parte de formación y decidió abrir unas salas como si fuesen unas salas de teatro virtuales donde las personas pueden mandarles un correo a ellos les voy a dar los contactos para mientras él va reiniciando su internet por allá tienen que mandar un contacto a ver dónde está aquí la información a centro cultural isla e arroba gmail punto com le mandan un correo con su nombre y apellido que dice que estén interesados en conocer pues las obras que tienen allí además que por sus redes sociales él publica las obras que están saludos Daniel las obras que están publicando las obras de teatro ahora hay una muy buena con Alexander Rivera que se está estrenando que se llama animalismo es un monólogo realmente ayer la quería ver me quería conectar pero bueno no logré hacerlo y pero si vi a la de los esposos uberos que se llama caso de casa que realmente se las recomiendo creo que todavía está en las salas del centro cultural isla e saludos saludos a todos los que se están conectando Daniel de qué parte del globo terráqueo nos saludas barra y cabo se ha unido saludos saludos y bueno coméntenos cómo van llevando el confinamiento para allí por por sus ciudades cómo va si van saliendo ya las personas si están reactivándose las labores cómo cómo están pasando pues este proceso de cuarentena aquí en lo que es las islas canarias pues realmente ya se ve más movimiento hoy comenzó una fase la primera fase desescalada que que publicó pues ya el gobierno español pero realmente ha sido como un proceso de aprendizaje porque el fin de semana pasado podían salir los niños entonces cuando salieron los niños el primer día que fue un domingo pues claro la gente se concentra tratan de no concentrarse pero también hay sitios por ejemplo las aceras donde tú vas caminando pues no tienen el ancho como para tener una distancia entonces hay que tomar ciertas medidas bueno si viene alguien tú te detienes o cruzas la calle entonces el domingo pasado fue algo así como que la gente dijo que los comentarios más negativos porque bueno todos se encontraron en parques la gente hablando luego ya la segunda oportunidad la gente como que tomó más conciencia dijo que no podían ya pues acercarse tanto se veía la gente más alejada y así pero lo más importante es que se reactive la economía ¿no? que es lo que todo el mundo está esperando los trabajos aunque ahora muchas muchas empresas han aplicado el teletrabajo y realmente creo que esa es una de las opciones para todos los negocios la parte de el teletrabajo la parte de las ventas online las tiendas online las redes sociales ahora pues es una alternativa muy necesaria además para poder seguir manteniendo el negocio y poder darse a conocer además que creo que es uno de los cambios que se van a mantener luego de esta cuarentena vamos a ver si ya el amigo Richard no ha podido resolver el tema del internet pero bueno este no sé el tema de la parte cultural siempre bueno por lo menos yo soy amante del teatro cuando tenía oportunidad de ir Maracay que es donde teníamos el teatro más cercano y se presentaban obras también los precios pues a veces podía ir o a veces no podía ir pero siempre tratábamos de aprovechar las oportunidades el teatro es maravilloso porque incluso cuando llevaban obras monólogos a la ciudad de Cagua aprovechábamos allí y recuerdo que eso se ponía a reventar el único lugar donde siempre hacían las obras de teatro que era el centro bueno Daniel me imagino que fue a muchas de esas obras en el centro deportivo Cagua que allí eso no era un teatro pero bueno se disfrutaban de monólogos y grandes artistas que iban para la ciudad en su momento cuando se hacían las obras así y en este caso pues lo podemos disfrutar desde la casa con el centro cultural virtual que es con quien queremos hablar Richard que está resolviendo el problema del internet que se acaba de conectar con nosotros que es una iniciativa maravillosa porque desde la casa puedes verlo desde tu dispositivo móvil o desde el laptop o la computadora te conectas y allí en el centro cultural virtual realmente están tres salas en este momento activadas vamos a buscar las obras ahorita está Animalismo que es un monólogo está Casos de Casa que realmente es un humor como negro porque habla de la violencia de género pero entonces sabes como los artistas venezolanos que siempre le ponen su toque maravilloso a las obras con los esposos uberos allí y todavía está Casos de Casa en el centro cultural virtual está El Cuarentón que se estrena mañana a las 8 de la noche y la obra de Alexander Rivera Animalismo que es un monólogo saludos Gerardo, saludos a Karen, saludos a Viviana Peláez que se unió dice aquí en la Guayra Venezuela salir al mercado es como un día normal la gente se le monta a los demás encima y no respetan nada oye realmente eso está pasando yo creo que todavía hay muchas personas que no han tomado conciencia yo no sé si es porque no ven cifras que les asusten allí en el país en Venezuela no las ven pero a lo mejor no sabemos las cifras reales o bueno esas son las cifras que están y la gente como que no se asusta aquí realmente al principio cuando no había muchas cifras hacían lo mismo no bueno es una gripe es algo leve y cuando comienza el contacto y la gente y la vida normal ¿qué pasó? pues bueno lo que pasó en Italia, lo que pasó aquí en España que la cantidad de contagiados y de muertos pues ya es irreparable entonces lo que hay es que tomar conciencia y bueno realmente da pavor porque sales a las calles sales a las calles y al principio cuando estaba todo solo tú decías Dios mío de verdad que a mí no me gustaba tuve que salir en dos oportunidades por cosas puntuales y todo estaba solo y eso era horroroso pero ahora que ya hay un poco más de movimiento también da pavor porque tú no sabes si la otra persona está tomando las previsiones tú las puedes tomar pero bueno la otra persona no ya la isla del compañero Richard está por allí vamos a llamarlo a ver si ahora sí lo podemos conectar bueno a mí me gustó mucho la historia de Richard porque es un venezolano que emprendió en Venezuela él se quedó allí, el apostó, duró 25 años trabajando en una empresa y un día decidió pues renunciar y dedicarse a su emprendimiento nada Richard ¡qué mal! qué lástima de verdad hemos hecho todo lo posible por acá para poder conectarnos de manera satisfactoria pero yo acá te veo perfecto veo las dos imágenes nuestras perfectamente en el teléfono no sé qué pudiera estar pasando mira pero vamos a hacer algo vamos a hablar y yo busco la forma y con el audio pues aprovecho la entrevista porque de verdad que estábamos desde hace días tratando de hablar contigo y además que mañana pues vas a estrenar una obra y vamos a aprovechar el día no importa yo saco el audio y por ahí lo después lo publicamos porque tu información es muy importante y seguramente con el pasar de los minutos a lo mejor se te acomoda el internet vamos a rezar por eso probablemente vamos a hacerla así entonces buenísimo bueno queríamos verte pero bueno vamos a escucharte Richard le estaba comentando bueno ya más o menos hablé de las obras que has presentado allí en la plataforma hablé de pues este proyecto que surgió de la necesidad de llevarle entretenimiento a las personas en cuarentena pero fue una iniciativa propia porque claro tú dijiste un día de qué forma puedo aportar yo y entonces tú dijiste esta plataforma que tengo de formación es un software diseñado para editar capacitación online la convertiste en salas de teatros virtuales cuéntanos ese inicio nosotros hemos trabajado con plataformas y leer durante mucho tiempo pero yo siempre quise innovar con ella porque vi que tiene una flexibilidad importante para convertirla en otras cosas y lo primero que hicimos fue convertirla en un ambiente virtual pero comercial no didáctico y en medio de esta transformación de la plataforma en ambientes no didácticos se nos viene la cuarentena y ya venía yo con una experiencia de diseñar ferias virtuales y estaba en planificación la primera feria de la moda o la primera feria virtual de la moda que era algo en lo que yo estaba incursionando pero sin mucha respuesta de parte de las personas de este medio las empresas de este medio entonces llega la cuarentena y digo ¿qué hago? ¿qué puedo hacer con la plataforma en este momento y con el conocimiento que tenemos? entonces dije nada vamos a hacer en vez de una feria hagamos un centro cultural en donde podamos tener sala para la exhibición de distintas formas expresiones artísticas y en este momento en ese momento pensé en el teatro luego de eso comencé por internet a buscar actores actrices enviar correos electrónicos mensajes por Instagram y bueno no tenía como que la respuesta inmediata que yo hubiese querido pero después de una semana de buscar y de tocar puertas porque yo siempre supe que lo que tenía en mano era importante y con una potencialidad llegar a miles de personas alrededor del mundo y dije nada en lo que alguien abra la puerta en lo que alguien escuche esto va a calar pues va a ser aceptado y en uno de esos días que ya como que ya no sabía qué hacer pensé en las escuelas de teatro y comencé a buscar por Google escuelas de teatro y conseguí a Alejandro Bello que estaba promocionando un curso de teatro y dirección y estaba su número y lo llamé él me dice oye Richard yo en este momento no estoy interesado en hacer una propuesta personal me parece muy interesante lo que estás haciendo yo te voy a dar los contactos de algunos amigos actores para que tú hables con ellos a ver qué pasa uno de sus amigos actores es Mario Sudano yo contacto con él y él le gustó la propuesta y me dice listo vamos a hacerlo inmediatamente a los dos días ya teníamos hecha una obra de su autoría que se llama Caso de Casa en donde la protagoniza él y su esposa de Sire Monasterios inmediatamente nos llegó también una colaboración de Chato Entayla que es un actor joven español que es youtuber y canta y hace otras cosas y nos dio una pieza que hizo en casa durante la cuarentena para celebrar el Día Mundial del Teatro entonces ya teníamos eso fue en tiempo de Semana Santa ya teníamos dos obras y yo dije bueno ¿cuándo lo lanzo? adecué tenía unas cositas que hacer en la plataforma lo adecué y estábamos listos para domingo el domingo de resurrección estrenamos nuestras primeras obras y allí comenzó todo y la respectividad de la gente porque tú empezaste con tu cuenta de Instagram y de poquito a poquito se ha convertido en un boom esto del Centro Cultural sí bueno esa primera noche de estreno evidentemente no nos conocía nadie nosotros no habíamos hecho publicidad solo los contactos de Sire y de Mario tuvimos muy muy poca audiencia pero luego a partir del lunes martes miércoles empezó a correrse la voz y yo no de verdad fue la locura no tenía tiempo para poder hacer los ingresos o asignar las claves de acceso las credenciales este matricular porque esto es una plataforma que fue creada para el e-learning entonces en cada sala actúa como un curso solo que está diseñado para una sala cultural entonces yo tenía que darle acceso a los usuarios de la plataforma en cada una de la sala y me estaba volviendo loco de hecho todavía sigue siendo así porque además yo cuento con un equipo en condiciones normales pero estoy en casa estoy solo mi equipo está en otra parte y no pueden hacer lo que necesito hacer de forma operativa para que todo esto corre entonces ha sido una de las temporadas en donde más he trabajado ahorita en cuarentena pero con una satisfacción increíble porque la receptividad ha sido genial tenemos unos números que jamás me hubiese imaginado yo que íbamos a poder tener números en tres semanas de esas dimensiones bueno lamentablemente el internet sigue fallando la voz se entrecorta pero bueno son barreras comunicacionales que se nos presentan pero sin duda alguna con todo y eso que tú tienes todo este software toda esta plataforma y yo digo algo tan complicado en este momento en Venezuela como es el internet pensar en implementar este servicio gratuito para que las personas se entretengan y que estos artistas confíen en en tu proyecto de verdad que es maravilloso yo digo que que estos estas son las cosas que que bueno que uno se lleva ¿no? porque tú como profesional más que todo de la tecnología y verte vinculado con la cultura Richard yo creo que debe ser súper enriquecedor para ti cuéntame los comentarios de las personas cercanas de cuántas de cómo has visto la receptividad después de ya de cuántas semanas dos semanas o tres ¿no? Llevamos dos semanas y media con el proyecto en vivo ¿sí? ya al público y ha sido genial o sea desde los comentarios en plataforma para los actores como la receptividad de los medios de comunicación ha sido genial de verdad que yo en mi vida había dado entrevistas este tipo de cosas porque siempre fui un empleado público durante más de 23 años y mi ambiente siempre fue un ambiente de oficina un ambiente institucional y pues luego de que como tú lo comentabas decido dar el salto y renuncio sigo en estos ambientes institucionales pero el arte me ha dado la posibilidad de vivir una experiencia increíble de verdad me siento súper contento súper satisfecho y sobre todo porque más allá del aporte de la plataforma hacia la transmisión del trabajo de los actores es que a través de ella podemos vencer todas estas dificultades del internet en Venezuela y te comento porque esto que nos está sucediendo ahorita en este live no sucede en plataforma porque ellos graban en su casa cómodamente pueden repetir pueden adecuar pueden hacer que las cosas queden a punto luego nosotros lo colgamos en la plataforma y le damos acceso y las personas van a tener todo el tiempo del mundo de verlo si se les fue el internet pueden verlo más tarde si esa noche no tuvieron internet durante todas las noches todo el día puedes verlo mañana o el día que llegue el internet puedes ver tu obra porque no estamos venciendo claro Richard pero es que el trabajo es para ti que estás en el mantenimiento de la plataforma y tratando de conectar a las personas y dándoles el acceso ¿me entiendes? es complicado pero sin embargo lo estás haciendo a eso me refiero que es doble el esfuerzo si bueno yo he identificado en las 24 horas del día unos momentos en donde el internet corre mejor porque como en el mundo entero supongo que muchos se les ha volteado el horario entonces muchos de nosotros son las 2 las 3 de la mañana y estamos trabajando viendo internet viendo alguna cosa y ya a las 8 9 10 de la mañana todavía estamos durmiendo porque nos acostamos tardísimo entre las 6 de la mañana y las 10 de la mañana el internet corre buenísimo entonces aprovecho esas horas para poder adelantar poner a cargar a cargar algún video a subir algún video en la plataforma ese tipo de cosas que llevan más tiempo luego hay algunas acciones operativas más pequeñas que no demandan tanto internet que si puedo irlo haciendo bueno está lento pero se cargó en 5 minutos pero voy a la otra acción y ahí voy sacando las cosas poco a poco y bueno con paciencia muchísima paciencia así es ¿cuántas personas aproximadamente crees que se hayan conectado ya a esa plataforma para disfrutar de las obras Richard? ok nosotros la plataforma una de sus ventajas es que puedes hacer estadísticas hasta de las personas que lograron para ingresar para acceder a la plataforma porque ella viene de eso está diseñada para eso nosotros actualmente en dos semanas y media tenemos 462 usuarios registrados en plataforma pero hemos tenido unas 878 visualizaciones de las tres obras que tenemos en apenas dos semanas tenemos ¿qué tal? sí este son números que son bien interesantes porque de pronto si hablamos de una personalidad en el mundo del arte que puede tener una cuenta de Instagram o de YouTube con millones de seguidores oye hay un trabajo detrás de él hay un tiempo detrás de esta cantidad de seguidores y hay pues una figura que es llamativa pero para un centro cultural que nació hace dos semanas que con personas que son poco conocidas en este medio a excepción de los artistas que en dos semanas tengamos casi 500 usuarios en plataforma y más de 850 visualizaciones de las obras es importante y otro dato importante es que tenemos más de 926 inicios de sesiones en plataforma es decir personas que ingresaron vieron el ambiente pudieron ver la publicidad que hoy no está pero que en algún momento estará y es un dato importante desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista de las redes sociales en apenas casi tres semanas hemos tenido más de 15.636 visualizaciones de nuestra información los posts que hemos colgado con información de las obras y las actividades hemos llegado a más de 2.467 cuentas con 8.078 visualizaciones solamente en estas cuentas pero que sacando la diferencia entre las cuentas alcanzadas y las que están fuertes de las cuentas son 7.558 visualizaciones de nuestra información solamente por Instagram llegando al número que acabo de decir de 15.636 entonces esos números para hacer un emprendimiento de apenas dos semanas y media son bastante importantes para nosotros es que se ha convertido entonces en una vitrina para el talento de Venezuela a nivel internacional pero sabes que algo que me llama la atención que yo estaba pensando yo digo bueno está esa plataforma a disposición gratuita para las personas el hecho de que algunos de que otros artistas como tú dices te ha llamado algún artista digamos de no quiero decir como de trayectoria porque los que te acompañan son excelentes pero otros artistas que tienen piezas ya conocidas que tienen montones de seguidores en las redes sociales no te han llamado para brindar ese granito de arena para las personas que están en sus casas y poder subir aunque sea un pedacito de un monólogo o alguna pieza teatral que tengan ¿alguno de estos artistas te han contactado Richard? bueno no exactamente que ellos me hayan contactado a mí he sido yo quien les ha contactado a ellos y en toda esta búsqueda de dos tres semanas hasta que logramos tener la plataforma y las obras y en ese momento en esa gestión de contactar si pude conversar con un par de artistas bien connotados en el mundo artístico venezolano y les parece una idea maravillosa oye me lo estoy pensando pero yo siento y esto ya es una opinión muy personal que hay cierto cuidado ¿sí? de meterme en esto que está iniciándose que no sé quién es ese señor Richard Patiño que además me llamó un día para decirme que tenía una plataforma y yo no sé ni siquiera dónde salió si lo que me está es montando por ahí en una cosa que me van a no, no, no entonces yo entiendo eso porque oye son figuras públicas no sabemos la calidad de lo que esto iba a significar pero afortunadamente Norelis me estoy acompañando de un equipo artístico que ha dado un inicio de muy alta calidad a las producciones que se están proyectando acá en el centro cultural porque nosotros bien pudiéramos hablar de otros números yo pudiera decirte hoy nosotros en plataforma tenemos más de 20 obras ya en menos de tres semanas pero la idea no era tener tantas obras sino tener obras de calidad y las obras con que hemos iniciado han tenido un formato de calidad que ha dejado un punto de partida para el resto y eso habla muy bien para quienes para esos actores con una trayectoria bien dilatada importante dentro del mundo artístico venezolano para que vayan tomando la confianza de poder decir oye es que el centro cultural de verdad es algo serio el otro factor que yo creo que incidió para que ellos no se decidieran en esta primera etapa es que era era ya no lo es era un proyecto temporal por cuarentena y ha dejado de ser así porque se ha como una instancia a través de la cual los actores y el mundo del arte puede tener una una plataforma un ambiente un espacio en donde poder desarrollar su arte en estos momentos en donde estamos en la cuarentena van a seguir ciertas restricciones de de reunirse se perdió la última parte ¿Puedes repetir? ¿Puedes repetir la última parte de lo de los artistas que van a contar con la plataforma? Ok luego de dos semanas esto ha evolucionado y ya los artistas están viendo las posibilidades de contar con un con un sitio con una instancia en donde ellos puedan desarrollar su arte su trabajo con posibilidades de lucro es decir con posibilidades de obtener algunos ingresos y nosotros en este momento no tenemos estimado cambiar la intención y el objetivo inicial que era poder contribuir en la lucha contra la propagación del COVID ¿sí? dándole opciones a las personas de quedarse en casa de forma entretenida con los artistas eso sigue siendo esto va a ser momentáneo esperamos y esperamos que muy pronto podamos salir de esta etapa y que entonces el centro cultural llegue a ser lo que hemos pensado para los artistas porque esto nació no solamente para el público sino también para los artistas y eso es un mensaje que yo quiero enviar ahorita hay muchos muchos artistas haciendo muchas cosas hermosísimas a través de las redes sociales pero ya sabemos cuáles son las dificultades de hacerlo a través de las redes sociales el internet lo efímero de esa de la estadía de ese trabajo en las redes para que los demás tengan acceso entonces exacto la permanencia en el tiempo que no se puede disfrutar como lo pueden disfrutar ahí en tu plataforma exactamente entonces nosotros hacemos un llamado también a los artistas que se sumen a esta iniciativa porque lo que queremos es proveer al mundo de las artes una instancia como el centro cultural BOD como el teatro trasnocho que esto no viene a sustituir la experiencia presencial del teatro y las artes no eso jamás va a ser así pero mientras tengamos esta clase de restricciones oye es una oportunidad bien importante y lo otro es que hay muchas personas en otras localidades a nivel nacional y a nivel internacional que no pueden ir al trasnocho que no pueden ir al BOD que no pueden ir al centro cultural Chacao y que pueden ver a los artistas venezolanos a través de esta plataforma los que están fuera de Venezuela o de pronto que están en otros estados mira Richard y además de eso que es una oportunidad para otros artistas a nivel internacional verse allí en Venezuela porque también se ha visto mermada el tema de los artistas internacionales en Venezuela entonces fíjate tuviste este artista español en inicio del proyecto en tu plataforma y pudiese a futuro también esto servir de vitrina y de intercambio cultural otra cosa importante es que bueno el tema de a veces que las personas preferían pues no salir de noche o no tenían la posibilidad de inseguridad de razones económicas lo que sea y puede contar luego con esta plataforma para poder aprovechar el talento de los artistas venezolanos o internacionales que estén allí si es así es así nosotros estamos abiertos y con muchas expectativas de que artistas venezolanos que están fuera puedan contribuir aportando material de sus piezas teatrales no solamente teatrales esto es un centro cultural y aceptamos también otras expresiones artísticas bien puede ser plásticas bien puede ser musicales y que podamos verlo acá ya prontamente vamos a estar aperturando una galería infantil y familiar a través de la cual vamos a estar colocando contenidos infantiles mimos clown stand-up comedy ese tipo de cosas para la familia y tenemos pues las galerías profesionales que es la que estamos viendo ahorita ya actores profesionales que están dejando sus piezas y mañana estrenamos el cuarentón son unos venezolanos que están en Bogotá haciendo teatro y bueno creo que están ahorita encargados de la franquicia de microteatro Bogotá y bueno hicieron una pieza especialmente para nosotros y bueno será una de las primicias perdón que me emocioné y no sabía si la tenías por ahí guardada para otro momento sí aquí la tengo la estoy poniendo en el ordenador que lo tenía el instagram próximo estreno en nuestro centro cultural virtual Isla E el cuarentón se ve divertida es tipo comedia ¿cierto? sí es tipo comedia se trata de Megan y Agapito son una pareja que tiene una importante diferencia de edad y bueno eso trae también algunos inconvenientes porque Agapito trata de llevarle el ritmo a Megan pero bueno Megan es una chica bien explosiva bien activa y trata de ponerlo a su ritmo y entonces se da una serie de situaciones bien cómicas que bueno se los dejo para que mañana la disfruten a través de el centro cultural virtual Isla E de martes a domingo de 8 a 10 de la noche y sábado y domingo de 2 a 4 de la tarde solo tienen que enviar un correo al centro cultural islai arroba gmail punto com con el nombre y apellido y nosotros en la brevedad posible le estaremos enviando el usuario y clave para que accedan al centro cultural y ya quedan registrados como usuarios del centro cultural y con ese usuario que ellos van a cambiar y van a personalizar van a poder ver todas las obras durante la cuarentena todas las que estemos allí de forma gratuita la que tengamos allí buenísimo buenísimo además de eso bueno yo tuve el placer de disfrutar de casos de casa y realmente me quedé impactada de cómo hacían ellos el teatro en su casa porque es que además a lo mejor las personas que están escuchando piensan que es una obra de teatro grabada y la montaron en la plataforma no ellos la hicieron en su casa entonces o en el espacio donde estaban y es maravilloso porque tú ves cómo resuelven y son dos actores y el hombre hace como 10 papeles de verdad que es maravilloso voy a tratar de ver animalismo y mañana voy a estar pendiente del cuarentón además que es un tema que está por allí en boga con los sugar no Richard a ti no te pasa eso sí 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 no y bueno comentaba el caso de caso de casa más de 15 15 personajes distintos entre los dos en esa obra y animalismo tiene también animalismo tiene también su historia porque Alexander Rivera él hizo unos cursos acá de creación de máscara y todo y cuando esa obra se presentó en microteatro pues tenían todo tenían todo el traje la máscara todo bien él le ha tocado desde su casa en cuarentena construir la máscara diseñarla todo esto y bueno ha hecho un trabajo hermosísimo excepcional de verdad recomiendo altamente animalismo tanto como evidentemente caso de casa y por supuesto nuestro próximo estreno tenemos también la obra de Chatu en Tayla que es un micro de 6 minutos pero súper interesante también la propuesta de Chatu en el centro cultural virtual y ya tenemos también unas 3 piezas que se están concretando con otros actores en Venezuela y fuera de Venezuela esperamos en las próximas dos semanas alcanzar al menos unas de 8 a 10 obras dentro del centro cultural se perdió alcanzar unas al menos unas de 8 a 10 obras dentro del centro cultural virtual perfecto bueno yo voy mostrando allí ya mostré la portada de caso de casa y ahora estoy con animalismo no sé si tú lo estás viendo por allá y a Alexander Rivera que además además Alexander por sus redes también le ha hecho un montón de publicidad a su monólogo y bueno y es que ha tenido receptividad total este tema de la plataforma a mí me llamó mucho la atención porque es una alternativa ahí estábamos viendo el Instagram ustedes tienen que seguirlo allí en la isla lápiz o isla piso e Richard por cierto que hablando del tema digital como especialista digital que eres voy a saludar primero a unas personas que te habían hecho comentarios hace rato ok vamos a ver es que se me va bueno saludos a Reni que está en Madrid se conectó Gaudio mi compañero de radio vale años que no sabía de ti Fabiola desde Turmero bueno digo yo que está en Turmero eso créate excelente hermano un abrazo sigue muy muy buen proyecto te dice desojo créate excelente mi hermano Héctor que está en Miami saludos hermano te quiero mucho ah que bueno a ver la misión del arte es sanar dice Sari 6100 la misión del arte es sanar si además que en esta época de cuarentena y de la pandemia mundial hemos visto un movimiento cultural pues en todos lados pero más allá de esta parte cultural te quería aprovechar que eres especialista en esta área digital y hacer este comentario del cambio que está dando el mundo con el uso de de las plataformas digitales bien sea redes sociales para el trabajo para el estudio ¿cómo lo ves tú post post pandemia esta situación de de la era digital? sí está tornándose en en algo muy importante la era digital porque es lo que nos está permitiendo en la pandemia y post pandemia poder alcanzar cosas que eran un poco más difícil alcanzar sin 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 toda la tecnología ¿no? y ha sido una bendición ha sido una bendición porque la tecnología nos está permitiendo no estar de alguna manera confinado poder tener comunicación con nuestros seres queridos pero poder también hacer desarrollo que era lo que no se pensaba que pudiéramos hacer desarrollo hemos estado haciendo cosas con a través de la tecnología que que en condiciones normales el ciudadano de a pie no hubiese pensado hacerlo de pronto si los tecnólogos venían haciendo muchas cosas mucho desarrollo para aplicaciones para para muchas áreas pero el ciudadano el actor el trabajador que tiene acceso a este tipo de plataformas de tecnología nunca hubiese pensado hacer cosas como la que yo estoy haciendo en este momento yo no me había pensado esto si no hubiesen sucedido por ejemplo estas coyunturas así entonces no celebro lo que está pasando por el contrario pido a Dios que esto se acabe lo más pronto posible pero lo que sí le doy gracias a Dios es que este tipo de herramientas se han convertido en una solución y seguirán siendo una solución eso que yo veo pospandemia una solución que a través de las plataformas podamos resolver no solamente el tema de comunicación y de transmisión de contenido sino también pues muchas cosas sentimentales médicas se está viendo mucho eso hasta medicina online y todo esto entonces para mí ha sido una solución y lo será Carolina Fragoso te dice que excelente propuesta saludos desde Medellín que bueno que están conectados gracias Carolina bueno y además de esto Richard también está algo bien importante que es la calidad humana de muchas personas como tú porque otras personas dirían bueno yo me quedo en mi casa tranquilo me pongo a hacer algo para mí y no me meto en este lío tan grande como te has metido tú en esta plataforma y además que eso no me va a generar dinerito entonces lo dejo así ¿qué piensas tú también de la calidad humana de personas como tú que han creado este tipo de proyectos? o sea porque a veces la gente dice bueno no todo es dinero aunque nos hace falta pero fíjate cómo tú has ayudado a otros a otros seres humanos a otros artistas que quizás tenían pues sabes no tenían a lo mejor ningún proyecto en este momento de cuarentena y tú le abriste esa ventanita sí yo siempre he pensado que las situaciones difíciles sacan lo mejor y lo peor de las personas afortunadamente creo que las cosas buenas están abundando en este momento y yo no a mí no me gusta hablar de mí pero creo que tenemos por hacer muchísimas cosas más para los actores porque han surgido cosas que que no sabía que podíamos hacer y una de esas cosas es darme cuenta de lo mucho que está sufriendo el mundo del arte y los artistas muy puntualmente ellos viven de esto Norelli ellos viven de esto ellos viven como cualquier mecánico que si no puede salir a reparar sus automóviles no va a tener ingreso si el actor no sale al teatro no se monta en las tablas a hacer su desarrollo no tiene como llevar comida a las casas entonces yo y que es un sector muy difícil Richard perdona que te interrumpa es un sector muy difícil porque a lo mejor el mecánico bueno tiene trabajo pero es que a lo mejor el artista hay mucha gente que no va a ir al teatro por mucho tiempo más porque mientras está la pandemia después mientras se regulariza todo y bueno y la gente con pocos ingresos no van a ir al teatro entonces es una buena alternativa esta yo quiero comentar algo que ha estado sucediendo yo a mí a mí me han dicho algunos actores incluso que ya tienen ciertas trayectorias y o trabajan con actores con trayectorias en algunas propuestas que se están cobrando en este momento que tienen un costo y es loable y de verdad los felicito por eso porque tienen que vivir pero me han hecho comentarios como que pensamos que deberían cobrar porque esta gente también vive de algo y mi respuesta ha sido es cierto y lo vamos a hacer es solo que esto nació con la intención de pero no pero no en este momento sí de este momento pero ya créeme Norelis que ya tenemos todo un plan estratégico por decirlo de alguna manera administrativo y corporativo ya tenemos estructura Mario Sudano y de Cire Monasterio se han convertido en los directores artísticos y de programación y quiero dar una primicia a través de este espacio que es que pensando en los artistas que han estado colaborando y que a lo largo de las próximas semanas van a seguir colaborando basado en los números además estadísticos que acabamos de compartir con ustedes vamos a realizar el primer evento del centro cultural que es la premiación los primeros el primer premio y a la actuación y esto con la intención de recaudar algo de recursos para los actores que están cediendo de forma voluntaria su trabajo para esta lucha temporal en este momento contra el coronavirus pero también con la intención de dejar de sentar un precedente para el resto de los actores que sepan que en el centro cultural hay organización que en el centro cultural hay solidez institucional para darles a ellos una instancia de poder tener sustento a través de lo que ellos saben hacer yo creo que una de las fortunas que hemos tenido en el centro cultural es que se mezclaron dos cosas las artes con lo institucional y yo veo el mundo institucional y para mí es inevitable sacar estadística para mí es inevitable tratar de controlar las cosas a través de un esquema de poder hacer una estructuración jerárquica o de actividades entonces eso me ha permitido tener una visión del centro cultural como institución es que sin organización y planificación pues no se logra nada y ese proyecto no es una locura es algo pensado también que comenzó como algo sencillo pero que se ha transformado en algo muy grande y que estoy segura Richard que va a llegar a ser mucho más grande todavía en beneficio de todos los artistas y de todo este sector tan golpeado en Venezuela como es el teatro y los actores realmente hay mucho talento para exportar y esta es una plataforma que bueno que le doy muchos años de vida que sean muchísimos años más y que este proyecto además empresas que los puedan apoyar quizás en este momento sea algo complicado pero más adelante cuando llegue la nueva normalidad pues que muchos empresarios también se se volteen a mirar este proyecto porque es muy interesante bueno Norelli ahora que lo menciona ojalá no esperen después de la cuarentena porque este proyecto necesita recursos estamos trabajando con una plataforma un tanto bien importante en la cantidad masiva que soporta de usuarios y de la distancia que puede cubrir sin embargo hay aspectos técnicos y administrativos que están bastante limitados desde el punto de vista de presupuesto para que esto pueda convertirse en el centro cultural virtual que esperamos sea necesita un poquito de aporte y no es mucho de verdad yo lo digo no es mucho es poder tener un hosting en donde alojar la plataforma con capacidad de almacenamiento en donde las obras no tengan que ser controladas a través de youtube sino que tengamos la capacidad de tener las obras bien resguardadas poder tener también una cantidad de posibilidades técnicas administrativas en este momento soy yo solo y bueno estoy en casa y me gusta muchísimo lo que estoy haciendo lo amo y parte de lo que tú decías de la gente que está haciendo cosas muy buenas y es uno de los comentarios que quería hacerte si no hago lo que me gusta muero me asquicio si no hago lo que amo siento que no no voy a hacer nada bueno entonces yo preferí en esta cuarentena en vez de buscar una posibilidad de beneficio para mí desde el punto de vista institucional en donde yo pudiera sacar provecho o pescar en río revuelto como decimos por aquí estoy haciendo lo que amo y además que es un sector hermosísimo bellísimo y estamos creando están creando los que están alrededor de mí estoy creando yo entonces eso es muy bonito pero oye necesitamos de verdad que nos den un espaldarazo y lo hago público estos premios que estamos anunciando es justamente no porque estemos buscando ya cambiar el discurso y vámonos a lo monetario no mantenemos nuestra posición esto va a seguir siendo gratuito hasta que logremos tener unas condiciones distintas al menos levantar algunas cosas pero existen muchas alternativas hay como te decía los mismos patrocinantes que se van a beneficiar con la publicidad en fin no es necesariamente cobrándole a los usuarios desde el primer momento pero también muchos empresarios que estoy segura que pueden colaborar en este momento allí con esa plataforma para impulsar a los artistas y motivarlos a que sigan haciendo cosas como esta porque estoy segura que el futuro del medio artístico también se va a ir hacia lo general porque bueno así como están las televisoras pagas y todo esto el teatro también puede estar en las plataformas digitales en este sentido bueno Richard tenemos que despedir tenemos que cuadrar otro día que tengas mejor conexión y después de este del estreno de mañana coordinamos otro contacto contigo ¿te parece? yo quiero estar contigo y compartir con tu audiencia todas las cosas que están sucediendo desde el centro cultural chévere buenísimo cuando quieras ah yo pensé que no me habías escuchado Richard no te oí más sí sí no te decía que encantado encantado de poder compartir las veces que tú quieras todo lo que está sucediendo acá todo lo que venimos haciendo desde el centro cultural para mí buenísimo además permíteme agradecerte todo el apoyo que nos has estado dando desde que nacimos como centro porque has sido una de las personas que has estado siempre pendiente de lo que estamos haciendo informándole a tu audiencia lo que está sucediendo con nosotros y posteando toda la información de verdad te agradecemos altísimamente lo que el apoyo que nos estás brindando te escucho muy mal Richard pero muchísimas gracias de verdad por y por supuesto que vamos a apoyarlo siempre porque son de esas cosas positivas en Venezuela que hay que apoyar y resaltar además que emprendiendo en Venezuela con las condiciones actuales como están y sigues apostando allí y los artistas y el sector cultural siempre bueno en primera fila del mundo artístico y del entretenimiento al venezolano un abrazo gracias a todos los que se contactaron por aquí dice Gaudio mi querida colega y amiga admirada desde siempre un abrazo bueno un abrazo para ti también y bueno por aquí ah bueno se conectaron desde Estados Unidos ahora un abrazo saludos ya estamos terminando bueno Richard un besito gracias por contactarnos y será hasta la próxima este miércoles hablando con Yeudi Romero desde Ecuador mujeres 4x4 vamos a estar contactadas el miércoles a las 4 de la tarde hora Venezuela 9 de la noche hora Canarias y bueno y vayan ajustando ahí el horario donde ustedes estén el miércoles va a estar esto también interesante con el tema de las mujeres 4x4 con Yeudi Romero desde Ecuador así que gracias por conectarse y nos vemos el miércoles chao ah y suscríbase a YouTube que estoy subiendo los programas ok chao chau 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 chau